Del placar de Maxi López a la Argentina Pasó Icardi y le hizo una escalada guandita Un palo en la rueda Vinimos en medio de una crisis matrimoniales como estamos Cada año que venimos, venimos un poquito más lejos La próxima me siento afuera No, no, no es verdad Tienen una cara de enamoradísimos los dos que me fascina Tal vez esto lo hizo el destino Último momento Icardi acaba de llegar a Argentina ¡Uy, qué bueno! Por fin alguien que nos va a poder explicar todo Último momento Icardi acaba de irse de Argentina Icardi llegó al país El chofer que lo trasladó le preguntó ¿Qué onda? ¿Qué pasa? El chofer dijo que habló con él Que está dispuesto a jugar cartas por Wanda Y la frase que utilizó es Si vine por ella Corrimos, corrimos, corrimos Y lo llegamos a alcanzar partiendo de 6 a... ¡Mauro! ¿Por qué viniste tan poco tiempo? ¡Mauro! Llegó más de dos horas antes Ahí tuvieron por intrusos la imagen de la partida de Mauro Icardi Eh, para, ¿ya se fue? Nos duró menos que Pardini en una noche de hotel con Annalisa En fin, el mejor amigo de Maxi López estuvo 24 horas en el país Y todo indicaría que vino a ocupar el rol del... Consolador ¿Vos sabés, Wanda, que hoy me llegó un mensaje de alguien desde Italia Que me dice que ya Mauro le habría dicho a Maxi Algo así como Primero, que te había descuidado Que no te veía feliz, hacía mucho Y que iba a hacer todo lo posible para estar al lado tú ¿Sabés algo de eso? Puede ser A este pibe Icardi le hicieron una lobotomía de código ¿Cómo te vas a poner a un compañero, a un gomía tuyo? Estoy enamorado de tu ex mujer Tenés para ir a agarrar y cagarlo a trompadas, ¿en serio? ¿Cómo te vas a bancar que este pibe, este pibe nació sin código? ¿Qué onda con la alevosa serruchada de Germu? ¿Es amor? ¿Es revancha? ¿Es otra genial estrategia de Wanda Nara para seguir rompiéndola en las redes sociales? Hola a todos ¿Vamos acá? Eh... Ah, yo estoy acá Mirando No, malísima Wanda, malísima ¿Un malísima qué? No, un desastre, boludo Un desastre Estás teniendo un éxito total, Vicky Sí, sí, un éxito, boluda Son cuatro, boluda Y son vos, tu papá, tu hermana Y el tío Y ya que estamos hablando del clan Nara Les paso con el papá de Wanda y Zagira Que ahora se lava las manos y le baja el precio al matrimonio de su hija Con el pesimista del gol Yo he visto y he vivido con ellos ciertas situaciones en las cuales no estaba muy de acuerdo Igualmente son jóvenes, tienen mucha estética, tienen dinero importante, están muy lejos de su gente Y todo eso es un combo bastante complicado Hubo situaciones delicadas En medio, bastante complicadas ¿A qué se refiere papá Wanda cuando dice... Complicadas Posta, ¿qué pasó con la vida perfecta que nos vendían los Beckham argentinos cada vez que visitaban el país? Ellos llevan cinco años de casados Y están cada vez más enamorados Maxi López, Juan Lanara Divinos No, no, no Son los Beckham, los Beckham argentinos ¿Vos querés un poco de limones? Ya te puso, mamá ¡Qué lindo! Bueno, decidimos hacerte esta sorpresa Toda tu familia Para decirte Una cosa que ya sabés Pero es linda que te la repitan Te amamos mucho ¡Vamos! Ojo, no apunten contra Maxi ni contra Wanda La que estaba más preocupada por esconder esta crisis Era la ex, 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 ex Diva Susana Jiménez Y hablando de esconder Parece que Sue también tenía un Icardi personal que le decía Bam, bam, bam Susi Opa Si me seguís haciendo la desconocida Opa Mmm Voy a mostrar cosas No Comimos, tomamos un vinito Tomamos un vinito y nada y después Pasó una noche hermosa Una noche hermosa Una genia Una genia La pasaste bien Muy bien Susana ¿Es cauchita? Bien Bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Bien Eso es cita Eso Una genia Una genia total Dulce Nada ¿Te quedaste a dormir o te fuiste? Dos veces me quedé a dormir y una vez me fui Ahora bien La sociedad ya condenó a Mauro al compinche de tu señora Icardi ¿Pero qué onda con López? ¿Se habrá mandado alguna? ¿Cuál fue el disparador que puso en marcha? El viejo plan de Wanda Revista Gente, enero de 2010 Periodista Si tu marido te engañara ¿Te quedarías con él para salvar a tu familia? Wanda Nara No, esperaría a que mi hijo crezca y le explicaría lo que hizo su padre Y después me vengaría donde más le duele Primero con algún amigo Y después volvé a nacer Porque te quedaste sin nada Mi abogada se encargaría muy bien de eso Dejé mi carrera por amor Me fui a vivir al exterior Te plancho, te cocino Pero no me busques, ¿eh? Hoy día junto a mí Me dio la puerta de su amor No sé Estaba bien No 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 Vas a contarle Estás viviendo otra vida No 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 Cumbia más, cumbia menos La cosa es que vía Twitter Wanda reforzó la teoría de que Máximo jamás afuera de la cancha Que a troden Twitter de Wanda Nara Mi historia es solo mía Puedo contar o no lo que a mí me parezca Les aseguro que si supieran la historia Nadie dudaría un segundo de mi decisión Tengo una buena y una mala La escala de Icardi fue tan fugaz que casi no hay imágenes Pero lo que no te da la vida ¡Te lo da Boragine! Una pequeña vacación entre tanta Boragine de partidos Le agarré un ataque italiano ¡Adelante Boragine! Seguimos un poco tu carrera a lo largo de estos años Y es verdad que afuera sos un tipo muy popular Muy famoso Sos además modelo de Dolce & Gabbana O sea, que tenés cuestiones que tienen que ver con la imagen De una persona muy importante afuera Pero guarda Icardi que no todo el periodismo nacional goza de la hermosa obsecuencia de Boragine Algunos ya te quieren atender Y uno ya te cortó la chance de terminar la carrera en el porbe Apuntalando Apuntalando a un hombre que caga a su amigo Y como buen pata de lana Ahora huye como una rata Está al aire Maury Carly Se cortó Póngalo, eh No me voy a esconder, eh No me voy a ir corriendo por ningún aeropuerto Para terminar Le quiero sacar una ficha al escándalo Y apostar por el nuevo amor ¿Qué mejor que acortar las distancias entre Guandita y el amigo de Maxi Que con una hermosa Serenata de Twitter No te puedo perder No me quieres perder Robándome la vida Para fundirla con la tuya Si supieran lo que te vi Sufrir siempre admiré Tus valores y sacrificios Hoy en tu soledad Espero Que la vida Me permita acompañarte Esto es diferente Esto es amor ¡Gol!